buenos días chicos bien otro video blog del día hoy es el 26 de abril vamos a darle ok chicos ya son las 6 de la tarde y pues no anochecido es un día muy hermoso para correr aunque si hay muchos carros pero no pasa nada hoy tocan 7 millas facilonas porque mañana tocan 13 millas y pues si no acompáñenme chicos me encontré un triciclo yo creo que mis instintos me dicen que me suba y yo no se yo no se el plan es cruzar la calle sin que un carro me atropelle y sin que esta cosa se descontrole si chicos ahora si chicos vamos a irnos de reversa porque asi somos ok chicos ok chicos espero que les haya gustado el vlog del día es saber si mañana pasa otras cosas aventurezcas de mi vida cotidiana y ahorita vamos a correr unas 7 millas regresar quizá escriba quizá lea quizá edite este video hasta las 1 de la mañana y lo publique a las 7 am quien sabe este pero gracias por su apoyo incondicional y recuerden chicos no se lavanse los dientes todos los días y sean felices supongo quizá 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 Gracias.